Creo que el modelo es perfectible, pero es un modelo que funciona tal como está. Es decir, con las reglas actuales podemos sin problemas ir a las elecciones de 2018. Creo que además cambiar las reglas del juego tan cerca de una elección presidencial y sobre todo experimentar nuevas reglas en una elección presidencial no es lo más pertinente. Creo que el modelo que tenemos es un modelo suficientemente asentado para dar certeza a todos de que las elecciones van a realizarse adecuadamente.